Buenas chicos, soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale. Recordad ponerme como creador al que apoyáis. Tenemos el traje Kuno, parte del conjunto halcón con su mochila gama doble. Muy chula la skin. Tenemos otra skin, Kenji, parte del conjunto halcón con su mochila katana y kunai. Tenemos el pico romperraudo. Objetos diarios tenemos a la skin Ladina con su mochila o mochila de ladrón. El pico lanza hechizos. Boina verde, la skin. Muy chula en plan camuflaje. No está nada mal esta skin. El ala delta, alas mágicas. Están muy guapas. El gesto piernas de goma. El gesto sentadilla Shaolin. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Si estás aquí, espera un momentito. Si me pasas una captura de tus compras con mi código, te saludaré en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!